Tachira, potencia informativa. Mi apreciada y respetada señora alcaldesa, siempre dispuesto a conversar con usted, a trabajar en equipo. Yo quiero al Tachira, a San Cristóbal, y siempre la esperaré para conversar, siempre estaré atento en atenderla. Es una dama, nuestra alcaldesa, es nuestra alcaldesa de San Cristóbal y queremos trabajar con usted. Por favor, no le niegue esa oportunidad a San Cristóbal. Vamos a trabajar juntos, porque juntos vamos a sacar adelante al Tachira. Mira, hay que resolver problemas de, señora alcaldesa, urbanismo, recolección de la basura, la seguridad, recomposición de San Cristóbal, hay que arreglar los parques, mejorar la vialidad, tenemos que arreglar el problema de rayado, la iluminación. Vamos a hacerlo juntos, vamos a trabajar. Tenemos a un lado cualquier elemento que pueda dañar el corazón de alguien y trabajar por el corazón de San Cristóbal. Además, esta es la ciudad de la cordialidad, y la cordialidad pasa, mi apreciada alcaldesa, por conversar, por hablar, por trabajar por San Cristóbal. Claro, yo, mire, la he invitado por los medios, de buena fe, con mucho aprecio. Señora alcaldesa, vamos a reunir, vamos a trabajar por San Cristóbal. No tengo, no voy a poner ninguna propuesta, no pongo nada, si lo vamos a trabajar. Si usted me permite, yo pude a la alcaldía de San Cristóbal y converso con usted. Le dije al señor Eduardo, Delgado, Eduardo, antes de entregar, Eduardo, di a la ciudad alcaldesa que para que definamos unas políticas en temas de seguridad, cómo podemos resolver, repito, la basura que es un tema de ella, la mejora del sistema de urbanismo, la vialidad. Tengo que poner en cuenta de algunos planes que tiene el gobierno en materia educativa, en arreglar escuelas, liceos de la ciudad de San Cristóbal. Tengo que ponerle en cuenta la orden del presidente de impactar positivamente en ornato de algunas plazas de San Cristóbal. Tengo que ponerle en cuenta, señora alcaldesa, de unas prioridades que estamos dándole en el tema de la vialidad. Comenzamos a trabajar el distribuidor de Puente Real. Después de que se concluye ese distribuidor, comienza automáticamente el distribuidor de la ULA. Queremos trabajar con usted. Por favor, no le niegue eso a la ciudad de la cordialidad.